Y esas personas pues siempre buscan las grandes ciudades para encontrar un punto de satisfacer sus necesidades de vida y entre ellas está la parte laboral. Uno de esos desplazados venía de una selva del Chocó. Y en la selva pues no usan zapatos. Pero en la obra es excesivamente requerido que use botas de seguridad para el ingreso y para la permanencia dentro de la obra. El único empleo que pudo conseguir es un empleo de ayudante de construcción. Primera pregunta. La norma dice que él debe usar los elementos de protección. Bueno, nosotros debemos bregar y generar el cumplimiento de estas normas. Entonces dejamos entrar al trabajador a sabiendas que se puede chuzar, se puede accidentar, se puede lesionar. A sabiendas que si le ponemos unas botas que nunca ha usado también se puede accidentar y se puede lesionar. Y entonces aquí ya viene la lucha entre la parte ética, la parte social y la parte legal. ¿Qué hacemos nosotros como profesionales en seguridad y salud en el trabajo? ¿Cumplimos la norma y dejamos a una familia sin sustento? ¿O buscamos la solución al problema? Quisiera escuchar a los asistentes a la charla que me den sus apreciaciones, si tienen la amabilidad o si lo quieren escribir por el chat. No todos al tiempo. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Luis Fernando. Lo que pasa es que la pregunta suya es muy interesante, pero habría que entrar a hacer unos cambios desde la normatividad, habría que cambiar desde la política de la ARL, porque si yo como responsable de un sistema de gestión, permito a una persona estar laborando en una empresa sin los elementos de protección personal, entonces yo empiezo a ser responsable también de él. Totalmente. Hay que explicarlo primero y hay que enseñarle, pero no hay tiempo de enseñarle, como el ejemplo que usted pone a una persona que siempre ha andado descalzo, a que se ponga unas botas que antes de pronto puede hacer mayor el riesgo. Es como complicada la situación, habría que estudiar muchos aspectos respecto a él. Tiene toda la razón, pero hay una situación. Estamos solucionando nuestro aspecto como administradores de un sistema de gestión, pero ¿cómo le solucionamos el problema al trabajador y su familia? Buenas noches. Mi nombre es Aray Naranjo. Hola, Saray, ¿cómo estás? Muy bien. A ver, desde la perspectiva, desde el punto de vista, soy una romántica, digámoslo así, en el área de seguridad en el trabajo. También soy enfermera y soy de las que creo que la promoción y la prevención es una parte vital en el área de seguridad en el trabajo. Creería yo que la normatividad vigente fuera de todo lo que existe, me considero y enseño, porque enseño en institutos a mis estudiantes, de que nosotros antes de venir con una licencia, antes de venir a hablar de normatividad y de generar que la debemos de cumplir por exigencia, por ley, por lo que nos dice, hay que educar y hay que enseñar. Y hay que capacitar al operario, al trabajador, a la persona con paciencia, tolerancia. Antes de meterle, porque si yo protejo a un trabajador, protejo a su familia, porque le estoy generando confianza, le estoy generando confianza, le enseñan lo que debe hacer, el autocuidado, para que no cometan actos inseguros dentro de esas perspectivas. Me considero todavía una romántica, pero uno llega a la vida real y se encuentra con otras situaciones en los lugares y puestos de trabajo, porque si dan hoy un EPP, mañana no lo dan ni así sucesivamente. Por eso encontramos gente con un nivel de escolaridad bajo, porque nos encontramos con muchas situaciones, pero esto hace parte de ser profesional de seguridad y salen en el trabajo. No es todo tenerlo, pues que tengo mi título, entonces voy a cuidar esa licencia, porque sí, porque tengo estudiantes que me han contado casos que trabajan a su vez y siempre salen a decir, el profesor, es que el profesional siempre nos dice que primero su licencia, que primero es dónde queda uno como persona y ser humano, pues es mi concepto. Bueno, Saradi, muchísimas gracias por tu aporte, me parece bastante interesante y yo también soy bastante romántico, soy de esos que ya estamos en vías de extinción. Les voy a decir qué se hizo en el caso y espero sus comentarios, sus tomates o sus madrazos y se llegue el caso. Se creó un puesto al lado de la portería de esa obra, en donde el colaborador que no usaba zapatos se le dieron unas botas de seguridad, pero no caminaba con ellas mientras aprendía exactamente, mientras se entrenaba allí sentado al uso de esas botas. Y el cargo que se creó era administrar unas tinas donde se debía echar las puntillas y los elementos cortopunzantes de la obra. Este señor gozaba de una gran popularidad y un gran cariño por la gente, entonces se encargaba de comunicarse y de hablar con todos los trabajadores para solicitarles que las puntillas, cuando estuvieran desencofrando y estuvieran haciendo recolección de este tipo de elementos, los echaran dentro de esas canecas y la gente le copió y mientras tanto el señor allí sentado, pues ya todos los días usaba las botas y ya empezó a entrenarse y logró, pues, más o menos en unos dos meses la pericia para poder caminar por toda la obra siguiendo con esa hermosa labor. Entonces, al final del año, con todos los escombros, los escombros, no, perdón, con todos los elementos punzantes y las puntillas, se lograron vender y con todas esas puntillas se compraron regalos para la fiesta de fin de año de todos los hijos de los trabajadores. Se logró tanto dinero que ya quedó instaurado dentro de esa organización ese cargo para la recolección de esas puntillas. Obviamente ya se le dieron otras funciones y no perdimos ni el trabajador. Trabajamos en prevención, trabajamos en educación y todos contentos. Cuando hablamos de gestión de riesgos, debemos recordar que gestión no es una palabra. Gestión es una ecuación que significa direccionamiento más control. Y es algo que estamos olvidando, porque escucho a muchos de nuestros colegas, es que la norma lo dice. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a jugar nosotros que estudiamos, que pensamos y que estamos diseñados por la academia para crear y generar prevención? Sí. Entonces, es importante que la recursividad dentro de nuestra labor no se pierda. No nos quedemos solamente en la norma. Nuestra razón de ser no es cuidar ni vigilar la norma. Es garantizar trabajadores sanos y disminuir la accidentalidad. Pero todo en función del trabajador, no en función de la norma. La norma es un instrumento y es una herramienta que nos da alineamientos para administrar un sistema. Pero nosotros somos los dueños del sistema. Y eso es lo que se nos está olvidando. Que nuestra razón de ser son los trabajadores. Ahora que estamos en la industria 4.0, que ya todo se está robotizando, en donde los datos son los que están mandando. Y cada vez las empresas van a buscar la tendencia de eliminar más puestos de trabajo, puesto que un robot no se incapacita, no se enferma, no protesta, no cobra las horas extras. Pero puede ser mucho más efectivo en su labor que las personas para las cuales nosotros estudiamos y prevenirle los riesgos. Adicionalmente, esos robots ya vienen con sensores de iluminación que miden vibraciones, que miden ruidos, que miden material particulado. Entonces, nuestros compañeros higienistas también van encontrando dentro del mismo ejercicio menos puestos de trabajo y menos necesidad de su labor, puesto que estos dan los valores y las mediciones a tiempo real. Entonces, debemos buscar la forma de repensar, de seguir siendo útiles para el proceso, de seguir siendo útiles para el sistema. Porque esa es nuestra labor como profesionales en seguridad y salud en el trabajo. Miremos ahora. Otra gran inquietud. O al menos para mí. Cursos, certificaciones o reducción de la accidentalidad. Yo hasta ahora no he visto que a los médicos les exijan un curso de 50 horas de medicina para poder ejercer la medicina. O una actualización de 20 horas en medicina para ejercer la medicina. Pero a nosotros que llevamos, que estudiamos 10 semestres en una universidad, que nos formamos a tiempo completo en riesgos, tenemos y nos vemos en la obligatoriedad de hacer un curso de 50 horas para poder administrar un sistema. ¿Les parece lógico? ¿Qué dicen al respecto? ¿Qué dicen al respecto? Pues, otra vez yo, Saray, quería aportar algo. Dime, Saray. Pues, a ver, referente a eso, me parece, pues, a ver, uno en los institutos, yo enseño técnico, en el trabajo, enseño sistemas de gestión como asignatura. Y el 50 horas prácticamente es como un apoyo que te da a lo que enseñas, ¿cierto? Sí. Referente a eso, las personas cuando ofrecen trabajo, que te metes en computrabajo, en toda esa parte, no tienen ni idea cuando ponen, se necesita técnico, tecnólogo, profesional de seguridad, y salen de trabajo, y escriben 50 horas y 20 horas. Pero no aclaran, porque la gente está ahorita en el área de seguridad, en el trabajo, que las 20 horas, si se te vence tus 50, te actualizas con 20. No es que tengas que hacer 20 adicional. Empecemos por ahí, que es un gran error. La verdad, yo cuando actualicé el de 50 horas, porque no hice ni las 20, lo volví a hacer el de 50. Pues, con mucho respeto, es la repetidera de la repetidera de la misma cosa. Pero, lastimosamente, no lo exigen para poder laborar. Y la verdad, son cursos que lo ves en fundamentos, cuando haces también el de los fundamentos con el SENA. Si te pones a leer la norma, la 1072 lo dice, entonces, pues, no es necesario. Creería yo que hay más cursos de mayor importancia para trabajos, para hacer un acompañamiento ideal al trabajador, con alturas, coordinación de alturas, ponerte en los zapatos del trabajador, para que en el momento en que él está allá arriba, vas a saber qué es lo que está haciendo. Espacios confinados, cosas que son como más del hacer, del estar ahí con el trabajador, del apoyar. Más bien ir a buscar cómo puedo hacer yo para un trabajador, ir a hacer un análisis de riesgo por oficio, una TDS, en ese tipo de trabajos. Creería yo que serían más importantes ese tipo de situaciones, que el de repetir y repetir y repetir un curso de 50 horas. Qué pena, es mi opinión. Pues, no te dé pena porque pienso igual que tú. Creo que estamos cayendo en un punto en que estamos viendo el árbol, pero nos estamos olvidando del bosque. Por eso el título de esta presentación, que el árbol no te tape el bosque. Y es cierto que con la formación de técnicos y tecnólogos, pues, se amplió muchísimo el hacer de nuestra profesión. Y probablemente todos estos cursos sirvan de apoyo sustancial, de sustento, de soporte, de columna, de estructura para ese personal. Pero la pregunta es, nos estamos quedando y se está quedando la empresa y se está quedando el mercado laboral en cursos. Se están exigiendo cursos de trabajo en alturas, coordinador de trabajo en alturas, espacios confinados, no demoran en inventar, en el tema de energías peligrosas. Y cuánto riesgo decidan sacar recursos, vamos a tener que hacer todos esos cursos. Y al final, entonces, la pregunta, ¿vale la pena estudiar seguridad y salud en el trabajo a nivel profesional o nos hacemos todos los cursos? Porque es cierto que los cursos son para el hacer, pero nosotros no somos del hacer, nosotros somos del administrar, del pensar, del diseñar, del crear. Entonces, nos estamos quedando viendo el árbol, pero nos estamos olvidando del frondoso bosque que está alrededor, delante y detrás del lindo árbol. Y al final, termina un curso determinando tu nivel profesional. Te contrato porque tengas el curso o porque no lo tengas, pero el curso no te determina si sabes o no sabes, si tienes las competencias o no las tienes. Entonces, el árbol, no nos tape el bosque. La siguiente, administración del sistema o acompañamiento SST. estoy en varios grupos de WhatsApp, en Telegram, de muchos profesionales del gremio a nivel nacional, pero los profesionales los estamos convirtiendo en scores SST, porque nos estamos convirtiendo en trabajadores de acompañamiento para ir a hacer trabajos de altura, para ir a hacer espacios confinados, que no está mal. ¿Pero realmente ese es nuestro rol como profesionales o ese es el rol de los técnicos y los tecnólogos? Hago la pregunta. Porque nosotros, pues pienso yo con todo respeto que 10 semestres para llenar listas de chequeo son 10 semestres perdidos. Entonces, no olvidemos cuál es el fundamento y cuál es la razón de ser de nuestra profesión. Nosotros administramos un sistema, nos llenamos listas de chequeo. Y hago este interrogante porque en eso nos estamos volviendo en acompañantes. Y para las empresas pues mucho más fácil porque nos contratan por evento y se libran de tener un administrador del sistema. Ellos contratan a un técnico o un tecnólogo que cobra la mitad de lo que podemos cobrar nosotros como profesionales. se perdió y se perratió nuestra profesión con el respeto que merecen los técnicos y los tecnólogos que les tengo muchísimo cariño y muchísimo respeto. Pero estoy hablando digamos en términos del personal que se forma profesionalmente en carrera universitaria para administrar un sistema de gestión. Entonces, ¿dónde está quedando el valor de todo eso que aprendimos para limitarnos al final a convertirnos en llenadores de listas de chequeo? Miremos la siguiente. Lo único que puede crear es aquello a lo que le das toda tu energía. Vuelvo y repito la frase de Emerson. ¿Y a qué le estamos dando toda la energía? ¿A los riesgos o a las personas? ¿O a las personas en función del riesgo o a los riesgos en función de las personas? Recordemos que el riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento en torno a la exposición que tenemos frente a ese riesgo y al grado de peligrosidad que genera. Pero nuestra razón de ser es ser policía de riesgos o administradores de vidas. Esa es una gran pregunta que me queda en el ejercicio de lo que está ocurriendo en estos momentos en seguridad y salud en el trabajo. Locura es hacer lo mismo una vez tras otra y esperar resultados diferentes. Estamos en la cuarta revolución industrial pero todavía seguimos administrando y gestionando los riesgos como si estuviéramos en el intermedio entre la primera y segunda revolución industrial. para nosotros todavía es importante la coraza del caballero la armadura para proteger al trabajador de la misma gestión del riesgo. Cuando recordemos que los elementos de protección personal nos ayudan a evitar que la gravedad de las lesiones sea mayor pero no nos evitan los riesgos no nos evitan los accidentes disminuyen y minimizan el impacto pero con casco se te cae el ladrillo encima con guante con guante te puedes que te puede atrapar una mano con botas te puedes tropezar y te puedes caer entonces seguimos enfocados en los elementos de protección en los elementos de protección personal pero ¿dónde está la gestión del riesgo? Entonces es bueno dejar esa ventanita de reflexión para la forma más como estamos haciendo las cosas porque si seguimos trabajando en prevención de la seguridad en términos de la primera y segunda revolución industrial que no se nos olvide que ya estamos en la cuarta y que los riesgos emergentes son absolutamente otros y lo más difícil es que probablemente no tengamos la competencia para impactarlos entonces por estar pensando en la armadura de la edad media se nos está olvidando que ahorita están interactuando las personas con los robots y que muchos de esos accidentes se generan por un algoritmo por una mala programación por un mal diseño pero seguimos pensando en los elementos de protección pasemos a la siguiente al trabajador interactuar en ese ambiente laboral con sus actos inseguros o errores hacían una grieta en la seguridad constituyéndose estos factores humanos como la causa básica más frecuente de los accidentes graves o mortales al identificarse que las estrategias aplicadas no eran realmente eficaces para disminuir los accidentes de trabajo y las muertes por accidente de origen laboral era el momento de aplicar la neuroseguridad en el campo laboral ya que mediante las neurociencias comprendemos la manera del cómo y por qué los individuos toman decisiones así como los elementos estructurales del cerebro que influyen e intervienen sobre las personas la neurociencia se encarga de los estudios del sistema cerebral es mediante ella que entendemos cómo percibimos aprendemos recordamos pensamos y sentimos esto lo dice Narango Dávila y Pimienta en el 2004 en un trabajo de grado de la EXI la neurociencia los citos porque nos estamos dejando coger el tiempo la mercadotecnia el comercio el entretenimiento están utilizando la neurociencia para influir en las personas ya lo hacen los influenciadores lo hacen los youtubers lo hacen en todos los medios de comunicación masiva y en las redes sociales entonces la pregunta es por qué nosotros no tenemos esas neurociencias ese neuromarketing para influenciar a nuestros trabajadores y con ello evitar accidentes de trabajo y enfermedades de origen profesional porque un youtuber tiene esas habilidades muchas veces con un nivel básico de educación muchas veces muchos de ellos no tienen ni siquiera terminado un bachillerato y son super expertos en estas neurociencias pero nosotros todavía seguimos peleando con las armaduras las espadas los cascos y los dragones y la vida ya cambió hace muchísimo tiempo permítame un segundo entonces debemos cambiar la forma como realizamos las cosas es importante tener claro que la neuroseguridad laboral nos permite de alguna manera reprogramar el cerebro de los trabajadores que realizan su labor de manera insegura y crear en él hábitos de trabajo seguro si nosotros buscamos mecanismos para llegar al trabajador permanentemente con temas de seguridad pero unos temas muy particulares no temas generales sino temas que los lleven directamente su operación diaria probablemente vamos a impactar de manera positiva en la reducción de esos índices de accidentalidad y enfermedad laboral es una invitación para que repensemos las especialidades que vamos a tomar a futuro para que repensemos cómo vamos a influir y cómo vamos a impactar los sistemas de seguridad en pro de los trabajadores y su bienestar las competencias de los neuroliderazgo se traducen en indicadores comportamentales que siempre van a impactar en los resultados y que quisiéramos que cada integrante de nuestros equipos evidenciaran para el cumplimiento de los objetivos trazados en prevención pero estamos tan enfocados en las tareas de alto riesgo que estamos tan enfocados en los cursos de trabajo en altura estamos tan enfocados en los cursos de coordinación de trabajo en altura pero si podemos ver que todos estos cursos han servido de manera gradual y de manera fantástica en la reducción probable de estos accidentes pero la norma que está escrita que genera una obligatoriedad no necesariamente genera un cumplimiento porque primero hay muchos factores que influyen para el cumplimiento de esto y es que estos equipos tienen unos costos el mantenimiento requiere unos costos los cursos requieren unos costos en términos de dinero y en términos de tiempo de horas laboradas para los trabajadores para que hagan estos cursos pero al mismo tiempo se requiere de la voluntad del compromiso y del querer del trabajador para lograrlo entonces la brecha que hay en el tema de trabajo de alturas es muy grande porque yo puedo solicitarle al gerente los mejores equipos hacer los mejores cursos pero si el trabajador no quiere no va a pasar absolutamente nada y la norma lo dice y la norma les obliga pero la pregunta es a pesar de que la norma lo dice que la norma lo obliga como hace el gerente para entender que tiene que sacar un presupuesto para estos equipos que para él solo se traduce en gastos porque la reinversión no la ve inmediatamente y obviamente sabemos que a futuro la reducción de la accidentalidad y todo esto va a beneficiar a la empresa tanto económica como en prestigio como en bienestar de los trabajadores pero al gerente en términos generales al gerente real el día a día no le interesa eso a él hay que hablar en términos de plata y rápida entonces es importante que empecemos a repensar cómo estamos trabajando en los lugares donde estamos impartiendo la seguridad y salud en el trabajo ya sea en la academia ya sea en la administración de un sistema en las ARL o donde sea porque el tema es que la vida ya cambió y empecemos hablar por la academia las universidades se recertifican en temas de calidad pero seguimos enseñando lo mismo del siglo pasado con las mismas necesidades del siglo pasado yo quisiera ver una universidad en la que en su pensum me enseñara mecatrónica seguridad en la mecatrónica por decir algo dentro del pensum o programación de algoritmos en temas de seguridad porque realmente es allí donde tenemos que impactar hacia el futuro pero cuando todo esto esté lleno de robots cuando el último trabajador haya sido migrado la pregunta a quien vamos a proteger cuando los robots ya están programados si se daña pues no afectan porque se compra otro no hay accidentalidad no hay enfermedades de origen laboral y como vamos a administrar un sistema buscar la forma de seguir siendo vigentes buscar la forma de seguir siendo útiles pero para una industria que se va transformando día a día no para una industria que ya pasó no sigamos pensando como lo hizo nuestro hermoso padre Bernardo Ramazzini con los desollinadores por allá en Inglaterra pensemos en los riesgos actuales pensemos en los riesgos futuros formemos y programemos profesionales para unos riesgos que todavía desconocemos pero no para unos para unas labores que ya están desapareciendo de nosotros depende del mantenernos vigentes de nosotros depende el que sigamos siendo útiles para el mercado pero pensando en unos riesgos que están por llegar no en los que ya se están viendo para allá ya casi para terminar las competencias de la neurocomunicación se traducen en manera de motivar movilizar e influir de manera efectiva en los trabajadores esto es lo que hacen los youtubers influencia motivan y movilizan es increíble el manejo de las masas que hacen por lo menos con el tiktok con estos bailes que se inventan y la gente de manera mecánica sin pensar sin utilizar una sola neurona los van emulando y se vuelven virales porque no podemos hacer lo mismo en temas de seguridad que la viralidad sea trabajar de manera segura de manera efectiva previniendo accidentes y enfermedades de origen laboral el bosque más allá de los árboles nos invita a cuestionar nuestra percepción de la realidad y explorar nuevas dimensiones abrir nuestra mente y adentrarnos en ese misterio que se llama seguridad y salud en el trabajo muchas gracias no sé si tengan preguntas aclaraciones o madrazos después de haber tocado esta herida que sé que nos está doliendo a todos estamos pendientes entonces de las preguntas que o dudas que tengan con respecto al tema que acabo de exponer Carlos Alberto Mesa de Lorza gracias buenas noches bien pues tranquila que yo hablo ahora buenas noches para todos mi nombre es Luzelena Calindo y si me gustaría hacer como unos aportes a nivel general con respecto a la reunión que tuvimos con respecto a este tema tan importante que he estado escuchando y en cuanto a los aportes que he escuchado que han hecho algunos de los invitados a esta reunión me gustaría en términos de normas de pronto definir que la seguridad y salud en el trabajo pues ha sido o está enfocada siempre en la prevención de las lesiones y las enfermedades estoy leyendo textual la norma que son causadas por las condiciones de trabajo y de la prevención y estamos enfocados también en la prevención y en la protección de la salud de los trabajadores que nuestro principal objeto pues es mejorar esas condiciones y el medio ambiente así como la salud en el trabajo y que nos conlleve pues a mejorar también la promoción y el mantenimiento del bienestar físico y mental de los trabajadores en términos de normas si bien es cierto en temas industriales estamos avanzando a pasos agigantados no podemos olvidar que no ha desaparecido del todo esos peligros y esos riesgos a los que todavía se están enfrentando los trabajadores que tenemos que ir pensando en que está cambiando si están cambiando que pueden estar apareciendo nuevos y que tenemos que ir preparándonos para ver de qué manera va evolucionando la seguridad y salud en el trabajo en el mundo en todos estos cambios tecnológicos que han habido también es cierto que hay que ser flexibles a la hora de encontrarnos en el mundo laboral con situaciones en las que tal vez tengamos que tomar otro tipo de decisiones y que tengamos que pensar en nuestra licencia o que tengamos que pensar en la aplicación de una norma o no pues desafortunadamente y esta es mi opinión personal si tenemos que tener en cuenta la norma y tenemos que ver de qué manera nos volvemos flexibles con esa norma que estamos aplicando porque a la hora de responsabilidades a la hora de enfrentarme ante la omisión precisamente de esa norma un juez no va a ser un profesional en seguridad y salón en el trabajo un juez simplemente me va a decir a mí usted cumplió con la norma sí o no usted tenía protocolos para esa actividad como los pide la norma sí o no no señor juez lo que pasa es que yo considero no cumplió con la norma sí o no no señor juez ahí es donde está la condena ahí es donde está ahí es donde está el tema de responsabilidad penal también como profesionales entonces no nos podemos apartar de toda la norma tenemos que ser flexibles hasta qué punto yo puedo ser flexible con la norma dentro de una situación específica con la que yo me esté encontrando dentro de una dentro del campo laboral pero no puedo desconocerla y no puedo dejarla de lado porque sí está en juego mi licencia sí está en juego mi juramento sí está en juego mi profesionalismo pero tendría que empezar inclusive por un ajuste completo a la norma para poder hablar de unos cambios en materia de seguridad tiene que empezar desde arriba porque de otra manera yo puedo tener muchísima emoción por todos los temas de seguridad y salud y tendría que ajustarme a muchas cosas que me enfrento en el campo laboral pero si no hay un cambio normativo desafortunadamente en la hora de tener que enfrentarme a una responsabilidad esa es la norma que me va a juzgar a mí y el juez no va a ser profesional en seguridad y salud y no va a ver desde el punto de vista del profesional él lo va a ver como un ente de justicia que va a decir usted cumplió sí o no y bajo estos criterios yo la voy a juzgar y va a entrar una responsabilidad entonces creo que también ahí desafortunadamente hay muchas cosas en que nosotros no nos podemos salir de la norma y tenemos que ser flexibles hasta qué punto sí porque también somos conscientes de que en los campos laborales uno se tiene que enfrentar a una cantidad de situaciones y tiene uno que tratar de ser flexible con la norma pero uno tiene que saber hasta qué punto también tiene que ser flexible porque ahí también hay responsabilidades y en el momento en que un trabajador pisa las puertas de la empresa yo ya le estoy poniendo todos los riesgos ya tengo que cómo tengo que proteger a ese trabajador de todos los entornos laborales que yo le estoy poniendo y es ahí donde entra la experticia del profesional ¿qué es lo que ha pasado? que el profesional se convirtió en el profesional que carga una carpeta debajo del brazo con una cantidad de formatos y de sistemas de gestión que para él o para muchos hablo de todos los profesionales pero si se encuentra aún en el mundo laboral donde hay profesionales que simplemente se llenan de una carpeta que dice sistemas de gestión y lo único que llegan a las empresas es a cambiar forma a cambiarle el encabezado que sigue siendo exactamente igual y ahí es donde se pierde la esencia del verdadero profesional y es entrar a esas necesidades como tú lo explicabas anteriormente entonces sí hay que tener integrado absolutamente todo para poder que el sistema funcione de alguna manera o desafortunadamente si se piensa en unos cambios creo que también tiene que empezar por cabezas y es normativamente mientras eso arriba no cambie uno puede empezar a cambiar donde se lleguen a cometer errores muchas gracias muchísimas gracias Luz Helena tengo mucha afinidad con todo lo que dices pero también es importante digamos para complementar todo lo que nos argumentaste que fue fantástico es en qué momento como profesionales se nos olvidó la aplicación de algo que se llama el criterio porque el criterio es la decisión frente a una situación que está rodeada de un entorno un contexto y una norma en donde hay que entrar a interactuar situaciones que son dinámicas y no estáticas entonces voy a hacer un ejemplo coloquial en términos de un tema que es más o menos universal que se llama el fútbol hay una norma de arbitraje a nivel mundial pero tuvieron que generar unos elementos que se llama BAR que es una ayuda para poder corregir o afianzar decisiones de un juez que es un árbitro que lo que hace es apuntar una normatividad de unos reglamentos al juego y ahí es donde entra el criterio y es cierto que un juez en términos coloquiales no sabe de esto simplemente sabe de normas y de cumplimiento de normas pero es allí donde entra nuestro criterio para argumentar no el qué es lo que dice la norma sino el cómo debe hacerse de acuerdo a las condiciones y de acuerdo al entorno y a la situación que se nos presenta entonces no podemos dejar la norma totalmente de acuerdo pero esa norma no se nos puede convertir en una camisa de fuerza que vaya por encima de nuestro criterio como profesionales porque es más si vamos a ese ejercicio esas normas y esas leyes son hechas por políticos que tampoco saben de seguridad y salud en el trabajo si llamaran digamos a los colegios o a las universidades o se asesoraran con personal no político que no busque desarrollo o competencias o necesidades políticas probablemente la cosa sería muy diferente pero vemos que muchas veces esos congresistas o senadores que hacen la norma y que la sustentan son los mismos que posteriormente están armando las escuelas para satisfacer la necesidad del curso que se acabaron de inventar o que acabaron de legislar entonces es allí donde ese punto intermedio que une la norma de la vida real se llama el criterio profesional y es algo que siempre debemos tener junto con el casco que nos ponemos y con las botas de seguridad que nos ponemos y los elementos de protección dentro de las organizaciones es ese criterio profesional que ninguna norma se va a ajustar a la realidad como tal la norma simplemente habla de forma estática del que se debe hacer nuestra función es el cómo y ese cómo tiene que ir de la mano de la sabiduría de la experiencia pero sobre todo del criterio entonces de verdad muchísimas gracias por ese aporte que nos retroalimentó a todos y estoy completamente de acuerdo en que no podemos alejarnos en ningún momento de la norma porque es la regla del juego pero realmente nosotros somos los que determinamos y los que determinamos cómo se debe jugar de acuerdo a las condiciones porque las condiciones nunca van a ser estáticas y van a cambiar de acuerdo a las personas a las organizaciones a las culturas y a muchos factores externos ambientales sociales económicos culturales qué sé yo que de una u otra forma afectan a nuestra sociedad y nosotros debemos adaptarnos a ella por lo menos recuerdo ya para terminar y darle paso a otra persona si desea hablar tuve muchísimas peleas con el tema de la emergencia sanitaria porque los médicos decían si había que usar el tapabocas y yo perfecto yo le decía susténteme y argumenteme por qué tengo que utilizarlo entonces la respuesta de muchos médicos era porque es que yo soy el médico y yo te digo que lo tienes que usar y yo le digo sí pero es que yo soy el profesional en seguridad y salud en el trabajo y nosotros somos los que desde la ARL les enseñamos a usted los elementos de protección que se deben utilizar entonces argumenteme la razón del por qué tengo que utilizarlo porque yo soy el médico y punto no dónde está el criterio si se va a utilizar un elemento de protección que sea el elemento de protección adecuado y que sirva para lo que está y muchas personas ya estaron fortunas las organizaciones gastaron fortunas en elementos de protección en tapabocas y al final la organización mundial de la salud dice nos equivocamos porque el tapabocas no servía para eso entonces la pregunta ¿dónde quedó el criterio de los profesionales en seguridad y salud en el trabajo? nosotros trabajamos bajo la evidencia o bajo la obediencia y frente a eso hicieron muchísimas normas la pregunta es ¿dónde quedó el conocimiento nuestro? para poder debatir o refutar esas situaciones que de una u otra forma eran incorrectas entonces pues que nos sirva como reflexión y créeme que me gané muchísimas discusiones con muchísimos médicos por el tema yo les decía listo si tú me lo dices perfecto pero dime por qué yo les decía yo también sé de fisiología entonces explícame qué va a pasar con la carboxigenación después de llevar tanto tiempo con estos elementos de protección las personas no tienen la higiene el uso adecuado pasan de un área a otra haciendo contaminaciones cruzadas y una cantidad de cosas entonces yo les decía ¿cómo prevenimos eso? ahí se les acababa el argumento precisamente por la falta de ese criterio profesional y ese es el que tenemos que imprimirle nosotros obviamente yo respeto el criterio y la posición de cada una de las personas pero la invitación es a que practiquemos la ciencia basada en la evidencia más no la ciencia basada en la obediencia ¿alguna otra otra inquietud al respecto? Sí buenas noches buenas noches pues la presentación excelente el aporte que hace la compañera también muy acertado pero lo que pasa es que habría que empezar a buscar el cambio desde la universidad a todos estos temas lo segundo en cuanto a los legisladores de nuestro país porque es que aquí cualquiera saca una norma una ley un decreto una resolución y simplemente hay que cumplirlo si no sé qué es el estudio que se hace antes de eso miremos nomás la 0491 tenemos espacios confinados la sacaron y ni siquiera teníamos centros de entrenamiento en Colombia para eso quiero que darle un poco de tiempo sin entrar en vigencia mientras adaptaban los centros y son tan costosos que creo que hasta acá en el Quindío no hay ningún centro de entrenamiento en espacios confinados además porque no es atractivo porque el material humano no es tan masivo para ese tipo de entrenamiento entonces ahora la la 42 32 la cambian y la prolongan a un medio año más pero si usted cambia de de actividad tiene que ir a la empresa a que se la mande a hacer ya no sale a nombre del trabajador sino de la empresa y entonces será que realmente en construcción que es más o menos una población nómada porque está de un lado a otro cumplen todos estos requisitos o simplemente se está quedando en el papel y a veces como profesional en muchas partes mucha gente tiene que ceder a un poco de cosas porque el jefe lo manifiesta como usted lo decía ahora es que ese gasto no lo voy a hacer porque ahora no se demora tanto como para tener gente con todo ese tiempo que están pidiendo que me vale tanta plata es no es simplemente sacar y sacar normas y resoluciones sino realmente algo que nos lleve a la realidad del país a lo que necesitamos para que no se quede simplemente en un intencionado en un término de trabajo donde para terminar leyes que usted no diligencie o que diga no no se puede ejecutar la labor entonces muchas de las actividades no se podrían ni siquiera realizar el criterio que hay que tener pero es que ahí es donde también entramos a tocar en cuanto si el criterio me dice que lo puedo hacer pero lo que quiere la compañera y si así entonces yo no le daba para decir que obviara este paso simplemente usted no lo cumplió y venga me lo paga con cárcel o con dinero es de verdad que es complicado pero si tenemos que buscar cambiar muchas cosas en cuanto a seguridad en el trabajo porque de pronto nos quedamos y además aparte de otros países aquí lo que inventamos es muy poquito por no decir nada muchas gracias por escucharme y que tengan una buena noche gracias a ti Fernando Carlos yo considero que ya está agotado pues el tema por el momento ya no hay más preguntas entonces pues démosle el correspondiente cierre a esta conferencia muchísimas gracias gracias por haber sacado un espacio de su tiempo para escuchar todas estas disertaciones todas estas invitaciones a reflexionar y a repensar nuestro ejercicio mi nombre es Carlos Alberto Mesa egresado de salud y seguridad en el trabajo de la universidad del Quindío en el año 2014 un compañero más un amigo más y gracias por la oportunidad nuevamente de estar aquí y espero que nos sigamos viendo en próximos eventos y en próximos ejercicios que nos ayuden a repensar y a rediseñar nuestro futuro nuestro presente y a modificar los lastres que seguimos trayendo del pasado no siendo más muchas gracias que el creador los bendiga los proteja y que tengan una feliz noche muchísimas gracias a todos por asistir en nombre del programa de seguridad en el trabajo se agradece por la asistencia y por haber sacado el tiempo para estar en la conferencia muchas gracias Carlos muy amable queda obviamente invitado para una próxima ocasión y un feliz resto de noche para los participantes en esta conferencia muchísimas gracias que estén muy bien así es gracias feliz noche feliz noche para todos que estén muy bien